Bueno, vamos ahora en otro tema y usted ha de recordar que aquí en Nogales se había tenido supuestamente una entrega de camiones para el transporte público y que se había anunciado por parte del gobierno del Estado primeramente que iban a ser unidades nuevas, después nos dimos con esa sorpresa que eran unidades usadas y que al final no llegaron todas las que debían llegar. Bueno, supuestamente hay otro proyecto de este asunto del transporte público en el Estado y Nogales estaría pues también incluido, sería para el 2025 y están contemplando 47 unidades para el Estado, no para Nogales, ¿no? Sabemos que sí hacen falta bastantes unidades aquí en la ciudad porque con las que están pues muchas personas se han manifestado justamente por el servicio deficiente que se tiene en la ciudad del transporte público, se ha llegado hasta cerrar calles por parte de los usuarios de los camiones para pues exigir a los gobiernos tanto local como estatal que hagan algo por el transporte público en la ciudad. El proyecto que contempla estas 47 unidades en el Estado y que estarían incluyendo a Nogales sería para el 2025, todavía no dicen cuántas unidades le tocarían de estas a la ciudad, pero supuestamente también la diputada Azalea Guevara está pues muy pendiente de esas unidades que van a llegar aquí a Nogales en el transporte público. Pues ojalá y que sí pues sirva y que realmente se pueda componer algo de el transporte aquí en la ciudad que les está muy muy deficiente.